Las rizadas aguas de la bahía nos ofrecen los placeres de sus múltiples playas. Corrían los años 70. Ibiza era una isla llena de oportunidades gracias al turismo. Una industria floreciente. Por eso, hasta allí se desplazó la familia de José Morella. También su abuelo Nicomedes, a pesar de su salud. Era una persona que sufría problemas de salud mental. Tenía brotes psicóticos. Había sido diagnosticado de esquizofrenia. En su familia lo sabían, pero nadie hablaba de ello. Hasta ahora. Decidí escribir un libro sobre él porque necesitaba hablar sobre cosas que estaban silenciadas en mi familia. Morella comenzó a preguntar a su madre y tío sobre Nicomedes. Quiso también saber cómo se trataba a las personas en los hospitales psiquiátricos durante el tardofranquismo, pero apenas encontró información. Encuentro solamente gente hablando de política. Gente hablando de cómo la psiquiatría estaba secuestrada por la política. En su investigación se cruzó en varias ocasiones con un nombre. Antonio Vallejo Nájera, jefe de los servicios psiquiátricos del ejército de Franco. Lo que él pretendía era liberar a España de lo que él llamaba el gen marxista. Porque lo que hace el franquismo un poco es relacionar el marxismo con la enfermedad mental. West End nos recuerda la importancia de hablar, de expresar lo que sentimos y más en los tiempos que corren. Tengo la sensación de que lo próximo que llega es eso, es la crisis de salud mental. Estamos viendo cómo la ansiedad, la depresión, está mucho más cerca de nuestra vida cotidiana. Para él, hablar de su propia familia ha supuesto un viaje liberador.